A quienes vamos a consultar, ¿qué tan enorme ha sido el perjuicio de esta noticia que en su momento ha salido donde se daba que en Aguascalientes, el 95% de las aguas están contaminadas por heces fescales? Vamos a dialogar inicialmente con la Presidenta de las Mujeres Vivanderas. ¿Su nombre? Buen día. Muy buenas tardes, yo soy Araceli Dorado, soy la Presidenta de la Asociación de 2 de Febrero. Como muy bien nos ha dicho, nos ha perjudicado harto porque esta es nuestra fuente de trabajo. Todos los días nosotros venimos y nos ha perjudicado harto para nosotros. Nosotros somos unas 70, mis banderas. ¿Y que todos los días tenían trabajo acá? Todos los días teníamos trabajo. Ya ahorita mire, con esta noticia que ha salido, ya no ha venido mucha gente. Y normalmente, digamos, hoy es un martes. ¿Había gente siempre acá? Sí, siempre. Todos los días siempre había gente. Siempre había gente. Vamos. Gracias, Presidente. Vamos a dialogar con una de las, también una de las vivanderas y vamos a dialogar con todas para que sepamos al sentir de todas ellas. A lo mejor a ellas solitas que la han perjudicado o también usted está perjudicada. ¿Cuántos hijos tienen con su familia? Buenas tardes. Yo soy, tiene vivienda acá de la comunidad de Aguascalientes. Nosotros ahorita como asociación, como vivandera, estamos perjudicados al 100%. Especialmente hoy día, cero turistas. Nos afecta, ¿no? Peor en estos tiempos que nuestros hijos están en debida clase, ¿no? Lastimosamente no hay nada, ¿no? Eso nosotros queremos pedir también al gobierno de, al alcalde de Roboré, ¿no? Que él es bueno para asistir a reuniones departamentales, pero aquí a la comunidad no tiene él, este, prácticamente abandonado, ¿no? Porque hace tiempo que nosotros no lo vemos como asociación. Nosotros siempre pensamos, este, en tener un comedor. Cuando él entró de, para su alcalde en Roboré, él vino e hizo un proyecto donde que no, no se comprometió en darle un comedor. Pero hasta la fecha no lo, no lo tenemos. Nosotros somos unas sesenta vivandera que siempre estamos aquí pendientes, bueno, de las cosas que pasan. Estamos mirando una cosa y otra. Pero nosotros queremos que se, se llegue, se pongan a mano al pecho la gente dañina que hizo esto en decir que está contaminado, ¿no? Porque si usted mira el río, si estuviera contaminado ni pescadito no hubieran cosas que haya. Hasta de dónde estuviera, ¿no? Dice 95%, fuera una agua que a distancia ya tuviera el mal olor, ¿no? Así que eso nosotros queremos. No nos están haciendo el perjuicio solo para nosotros porque ahorita las vivanderas, los hoteles, todos están perjudicados. Los mototaxistas no hay movimiento. Y cuando hay, pues, turistas, hasta los de Roboré vienen a hacer su trabajo, ¿no? Y ahorita estamos nosotros paralizados, como usted lo ve. Gracias. Gracias, escuchando a las mujeres, un día antes del Día de la Mujer, ¿ustedes se sienten perjudicadas con lo que pasó en las redes cuando hablan de un 95%? Sí, buenas tardes. Sí, estamos, pero yo tomo parte del Comité de Turismo. ¿Ya? ¿Le escuchamos? Tomo parte del Comité de Turismo. Estamos así perjudicados, mire, ahorita no hay, hay poca gente, ¿no? Otro martes, lunes, hay harta gente. ¿Había de 50 días normales? Sí, sí, normal. Y ahorita solamente 4 o 5, ¿no? Ahorita no hay, mire, no estamos perjudicados, como mismo dicen las señoras vivanderas, ellas llevan el pan a día a día a su casa, ¿no? Para sus hijos. Y ahorita están perjudicadas porque no ha venido gente, ¿no? Con esta mala noticia, como dice ella, que ha habido, de que el agua está contaminada. Y otra cosa, le quería decir ahora, mire, cursaron unos menonitos acá al otro lado. Y ahí venían los de Roboré, de la alcaldía de Roboré. Y han venido a tomar fotos de este lado de acá. Esa es una falta de respeto. ¿Cómo se van a cursar a este lado a sacar fotos? A venir a sacar fotos. Había un señor con un mosqueterito que tenía, estaba enfermo. Y han venido, ¿no? Yo, para mí, esa es una falta de respeto. Que vengan de otro lado de acá, mire, del otro lado, a sacar fotos. Y no, ¿por qué no pasan por las puertas ahí, por la reja principal? ¿Cómo se van a ir por el otro lado, no? Eso está muy, también, medio un poco incómodo, ¿no? Está bien, ¿están seguros que eran gente de la alcaldía? Sí, estaban vestidos y eran, eran. Yo no tengo las fotos de ellos. Gracias. ¿Usted también? Vivandera, ¿qué opina de lo que ha pasado aquí? Y ahorita vemos una merma de 50 o unas cuantas personas ahora. Sí, mire, nosotros somos 75 familias vivanderas. Entre ellas, vemos madres solteras que nos han perjudicado harto este perjuicio de subir a las redes sociales, ¿no? Que nos han difamado prácticamente a la comunidad como personas. Y nos sentimos perjudicados porque ya la gente no viene como venía antes. Y decirle, digamos, mediante sus redes sociales a la gente que venga, porque prácticamente estas aguas son medicinales. Medicinales, medicinales, y si estuvieran contaminadas estas aguas, hasta nosotros estuviéramos enfermos. Porque nosotros tomamos de estas aguas cuando no hay agua en la comunidad, cuando no hay un proyecto de agua bien. Y decirle al alcalde, pues, que se enfoque en su trabajo de venir a mejorar la comunidad, no venir a difamar, como hace varios años que lo viene haciendo, señor alcalde Negro Díaz. ¿Hace varios años que lo viene haciendo? Ya no viene, no ve de recién esto. ¿Qué ha pasado antes? Quieren que los recursos se vayan al municipio de Roboré, porque aquí viene harta gente, generamos recursos nosotros, pero es para la propia comunidad. Ellos cuando, digamos, vienen acá, solo a pedir votos para que uno lo apoye. Y cuando están allá en el sillón grande, ni siquiera se aproximan por lo menos a hacer un proyecto buen acá. Constantemente, y esto que aquí tenemos presente la señora Comiteta de Turismo, ¿Constantemente se rinde en cuenta de los recursos? Sí, se rinde en cuenta a la comunidad. ¿Ese es público de la comunidad? Sí, es público, se rinde en cuenta y es rotativo esto. No es unas dos o tres familias. Le pedimos nos inviten a nosotros como medio para que seamos rotativos de esto. Y así mismo la población puede darse cuenta de que... Realmente se va a poner un plan de acción, digamos así, así como difaman ellos que son unas dos o tres familias. Aquí estamos, yo no soy, yo soy viviente de aquí, pero no soy esas dos o tres familias. Ya somos 75 familias que nos beneficiamos de estos centros turísticos y que no difamen a esas dos o tres familias. Han luchado, sí, para que esto no sea privado, para que esto sea de la comunidad. Ya, y vamos a seguir luchando, ténganlo por seguro. Gracias, viviente, vivandera, que se vea visto perjudicada con esto. Vamos a hablar con la presidenta de las señoras que dan masaje acá, ¿no? Bueno, inicialmente, usted, ¿cómo recibe, qué opinión tiene sobre lo que ha pasado donde se habla de que en estas aguas calientes se tendría un 95% de SFK y cositas así? Usted lo ha leído en las redes. Sí, muy buenas tardes. Agradecerle, ¿no?, por la cobertura que nos está dando como comunidad más todo. ¿Cuál es su nombre usted? Mi nombre es Marina Montero. ¿Es presidente de la...? Es presidenta de la Asociación de Masajistas Vitalia. Ya. En la verdad, es una pena, ¿no?, de ver esta situación así, pero no es... Ya nosotros estamos acostumbrados a esto que siempre nos sacan mala información y sabemos de que el que lo hace es el municipio de Roborés, ¿no? Y no todos, digamos, los funcionarios, pero algunos funcionarios que nos tienen envidia más que todo como aguas calientes. Esto lo venimos sufriendo, ¿no? Es recién hace muchos años atrás ya que se viene pasando esta situación. Y justamente por estos mismos meses. Entonces, este... Yo sugeriría ya a las autoridades que se pongan la mano al pecho y ver de una vez que se dé solución a todo este tema, ¿no? Porque miren, ahorita ese tema de la contaminación es una pena, ¿verdad?, de que estén diciendo de que está contaminada el agua cuando es una... Es una gran mentira de lo que están diciendo. Yo digo una mentira porque nosotros, harta, mucha gente bebemos esa agua. Sí ha sido que ya está contaminada con el 95%, como lo dicen las redes sociales. Los pescaditos no estuvieran vivos, pues estuvieran todos muertos. Y, bueno, ya nos hubiéramos enfermado nosotros de tantas clases de infecciones, ¿no?, que puede traer esa contaminación. Yo tomo esa agua, yo cocino con esa agua. Y, bueno, y mucha gente que le tiene efecto a esa agua por lo que es medicinal, la toma también. Donde tal vez le dé diarrea por primera vez cuando la toma, por lo que le limpia los intestinos. Esa agua tiene hartos minerales, entonces le limpia los intestinos. Mucha gente la toma porque quiere sanar. Esas aguas curan el reumatismo, curan artritis, curan estrés, dolor de espalda, dolor de cabeza. Más bien pedirle a la ciudadanía, a todos los turistas que sigan viniendo, ¿no?, que no hagan caso a esas mentiras que están sacando. Bueno, y las autoridades de acá para eso han viajado también a la comisión. Yo creo que van a traer buenas novedades, ¿no?, para la comunidad. Que eso estamos esperando también por horas de una vez de que se vea, ¿no?, el tema de esta situación ya que se subsane todo. Eso sería todo. ¿Cuántas personas están afiliadas a su asociación? Ahora somos 14 masajistas que estamos asociadas a la asociación. ¿Ha mermado mucho el turismo después de esta noticia? Sí, anteriormente venían, digamos, de 50, 60 personas que venían por día. Ahorita están viniendo máximo, digamos, 5, 6 personas. Ya ha bajado muchísimo. Ha afectado harto hasta la comunidad. Y, bueno, pues, ¿no?, ojalá que de aquí para adelante se vuelva, ¿no?, a componer ya esta situación ya que está así. Gracias, señora. Y la verdad que nosotros estamos recibiendo los argumentos, en todo caso, las opiniones de algunas personas que se han dado cita acá en función a esta visita que se ha dado aquí a Aguascalientes, ¿no? Hemos escuchado a Vivandera, señora dirigente de las personas que dan masaje y todo ello. Si alguien más quiere decir a tener, dar su opinión sobre este particular, tenemos a alguien más. Bien, amigos, amigas, tenemos ya lo que queríamos escuchar a Aguascalientes, luego de que se ha dado esta información a través de las redes sociales, escuchar a quienes también están perjudicados, el mismo tema turístico, el mismo tema de las vivanderas. Vean ustedes, está prácticamente, es un panorama silencioso, solitario, lo que se está viendo ahorita en Aguascalientes. Lo que normalmente decían cada una de nuestras entrevistadas era, se tenía alrededor de 50 personas, 50, 60 diarias, así en un día normal, y mucho más, por supuesto, en el tema de los fines de semana o feriados. Pero, ahora, se ha limitado solamente a 5, 6, ha bajado un 100%, por decirlo así, un 90% estas visitas, ¿no? Y, bueno, mañana está llegando una comisión desde la gobernación, creo que también será parte de la alcaldía municipal, y obviamente también estarán gente de aquí de Aguascalientes, dirigentes y todo ello. Así que, vamos a hacer lo posible de estar presentes en esta reunión y llevarles la información de primera mano. Don Wilson Dorado, la verdad, lo que ha pasado en estos últimos días, con el tema de prensa, en el tema de que estas aguas de Aguascalientes estarían contaminadas en un 95%, ¿qué opinión le merece todo esto a usted como cacique? Realmente, buenas tardes a Aguascalientes, quiero manifestarle, ¿no?, de que realmente nosotros nos sentimos inminados, enojados, como decimos, por todo lo que está sucediendo, porque, sinceramente, esto, otra vez, siempre, no me canso decir, en hace seis meses, pues, esta muestra, para que recién nos la traigan ahora, ¿por qué no vinieron en ese mes que pasó? A ver, tuvimos la pandemia, seis meses nos hemos tirado ahí, recién venimos de un... ¿Cuánto fue que sacaron estas muestras, más o menos? Ha sido en, creo que el 15 o 20 de septiembre. ¿El año pasado? El año pasado, imagínese, venimos más de un paro de 36 días, ¿qué más pausa? Yo no sé cómo no aprovecharon en ese tiempo, entonces, hacer esta actividad, si es que, si es que pertenecemos a Robobores como, como comunidad, ¿no? ¿Usted no cree en los resultados? Yo, a mi modo de pensar, y de mi persona, no, no, yo no creo, porque hacen seis meses esto, si haya sido el mes pasado, ahí sí, todavía, de verdad, si han venido, pero después de seis meses que vengan con esto, no, pues, sería mentirnos, ¿no?, a nosotros, porque nos lo escondieron, incluso los, ¿cómo se llama? El resultado. El resultado que trajeron, se los llevaron, no nos dejaron, tenemos, y ahora ya por otro. Bueno, pero supuestamente, dicen que la gobernación es la que lo tiene, pues, y todo, pero estamos en esa lucha y vamos a desvirtuar esto, ¿no? Las aguas servidas, en todo caso, de aquí en las cámaras sépticas, que están a orillas del río Aguascalientes, estas aguas, ¿qué sucede con estas mismas? Tanto de aquí del balneario que he manejado por ustedes, como también de los balnearios privados, ¿ustedes han supervisado esta situación? Bueno, de los otros, no, ¿no? De aquí el de nosotros, de aquí del centro, de los herbóreos, va, como les dije ahí a la periodista, va, aquí tres kilómetros se lleva esos residuos, ¿no? Este es el lugar, ¿no? Este es la cámara séptica de ustedes, de este lugar privado, de este lugar de... Centro de los herbóreos. Centro de los herbóreos. Ahora, los privados, ¿ustedes han supervisado esto? Eso, eso no, no. ¿Para qué vamos a decir? Sería interesante que lo hagan, ¿no? Porque para saber, claro, si ustedes son autoridades de toda la comunidad, entonces, que los privados también respondan, ¿qué hacen con sus aguas servidas? Así es. Precisamente eso es lo que vamos a ver, ojalá Dios quiera, llegan los resultados. Ya. Entonces, ahí vamos a ver ya, ¿no? Y tenemos que preocuparnos en todo. De verdad, de que estamos para poder solucionar esto, pues no para seguir ahí, no como dicen, ellos nomás quieren hacer como les da la gana, no, eso es mentira. O sea, si tenemos, como digo, de hacer la pausa ambiental, se va a hacer. ¿Ustedes han entendido que ustedes van a hacer un análisis químico del agua con empresas privadas? Así es, así es. A eso han viajado las otras autoridades de Santa Cruz. Están llegando ahora. No sé, a ver, ellos ya pedirán, ¿no?, la empresa que va a venir y hacer el muestreo del agua. Y ahí ya vamos a estar conscientes de lo que venga, pues, ¿no? La gobernación está llegando mañana. Ya la gobernación en su momento vino, sacó sus muestras, dio los resultados. ¿Para qué viene mañana? Viene a inspeccionar y saber cómo está el movimiento, cómo está el grupo de gente, si sigue viviendo con esto que han sacado por las redes sociales, ¿no? Pero vamos, para esperarlo, pues, ¿no?, y asumir a las consecuencias que vengan, pues, si es así, ¿no? Lo que ha pasado en las redes sociales, esa información que se ha dado del 95% de veces fecales, según ellos, en el río de Aguascalientes, ¿afectó el turismo acá? Artísimo, 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 porque hay gente que pregunta y dice cómo, ¿no? Pero yo, yo, yo vuelvo a decir, este, quería mentirle, pues, al turista que no venga, ¿no?, porque como digo, de ese muestreo de seis meses ahora, bueno, nosotros seguimos atendiendo, están, están, los herbores están abiertos, ahorita, como ustedes lo ven, no hay lujo de gente, pero es por esto, ¿no? Yo daré que ver, como digo, de aquí unos siete días tenemos resultados del, del Colegio de Ingeniería de Químicos, y ahí vamos, vamos a buscarle, pues, ya no. ¿Sacó muestra el Colegio de Ingeniería de Químicos? Sí, sacó, sacó de aquí, del centro de los herbores, el burriño y el puente. ¿Dijeron que en pocos días van a tener resultados? Sí, siete días nos dijeron que iban a estar la muestra de acá. Y más allá de eso, ¿ustedes también con un privado? Sí, aparte también con una empresa privada. ¿Qué le diría a la gente que viene siempre a los herbores, y esto, esto, los herbores de Joaquín, es el principal centro turístico de Santa Cruz? ¿Qué le diría a todos esos visitantes? Bueno, invitarlos, pues, ¿no?, que vengan y que no, no digamos, no, hombre, interpreten lo que, lo que han subido, que de verdad nos han dejado por el suelo, ¿no?, pero, ya, como le digo, de aquí siete días vamos a ver el muestreo de las aguas, y invitarlos, pues, ¿no?, que sigan visitándonos, que se va a informar esto, ¿no?, a través de todos los medios y las redes sociales, que cómo están nuestras aguas, ¿no? Tarea pendiente, revisar, si los privados, qué hacen con sus aguas servidas, ¿no? Sí, lo vamos a hacer eso, ¿verdad?, que nunca tomamos en cuenta también nosotros eso. Claro. Ahora bien, este, eso vamos a tomar en cuenta eso de, de ver mismo, porque ya hay, aquí hay como unos siete hoteles ya. ¿En Orillas de Río? No, no, allá en el pueblo. En el pueblo, y este también, es un privado, ¿no?, lo que tiene que decirlo. No, es un privado, está con el recién atendido de construir, y es verdad que acá todo el mundo viene y construye, pues, y uno en veces no sabe, ¿no?, porque yo a ese señor, no, ni lo conozco, ¿quién es? Usted es más la máxima autoridad. Como autoridad, ¿no?, viene, compra su terreno y viene y construye como le da la gana, como se dice, ¿no? Así es, hay que ver eso, ¿no?, por el bien de Río. Gracias, el cacique. Importante, ¿no?, aclarar, importante aclarar, don Dilson, el tema de recursos económicos que se maneja acá. Hay varios toletoles, pero pues es importante conocer la voz del dirigente máximo de aquí, el cacique, don Dilson Dorado. Los recursos que se van, ¿en qué se destina?, ¿qué se hacen? Así es, estamos para aclarar ese, señor periodista, especialmente para que escuche ahí, lo borré, ¿no? Este centro turístico es, pues, la alcaldía de la comunidad, ¿verdad? Aquí tenemos como 60 vivanderas que viven del día a día, ¿no?, aquí vendiendo su comidita. Tenemos como unas 30 masajistas, tenemos dos turnos de mototaxistas, taxistas con movilidades que viven de eso, pues, están aquí en los herbores, ¿no? Y decirles, pues, que siempre, ¿no?, Roboré ha sido mal pensado con nosotros, que nosotros nos lo gastamos el dinero por gastar. Decirles que de aquí sale para la, para el, como se dice, para el colegio, sale para salud, incluso la iglesia, ustedes la pueden ir y sacar una foto. Y toda esa madera, toda esa infraestructura casi ha salido de aquí al centro de los herbores. Salud, educación. Así es. ¿Ordenato público, iluminarias, todo ello sale desde acá también? Sí, sí, porque ahorita, pues, la alcaldía no pone nada ya, ¿no? No. La verdad es que incluso a través de sus medios, pues, hasta en los pocas estamos olvidados nosotros, ¿no? ¿No aparecen en el pueblo de la alcaldía ustedes? El año pasado, por ejemplo, teníamos 16 mil, cuando fuimos ya dijeron de que quedaba para este año y le hemos, le hemos dejado a ver, ¿no?, para pedir iluminarias. Estamos en eso. Pero como digo, me vuelvo a decir, señor periodista, esta es la alcaldía de la comunidad, ¿no? Bueno, ¿cuántos habitantes tiene en el momento Huacaliente? Más o menos. Estamos hablando, por lo menos, ahora de haber unas 300 familias allá. 300 familias. Hámosle de 5, cada uno estaríamos hablando de unas 1.500 personas. Esta es una comunidad indígena, ¿no? Así es, una comunidad indígena. ¿Tiene aspiraciones esta comunidad? ¿Cuáles serían? Bueno, aspiraciones a nosotros serían, pues, por eso decía ahorita, pongámosle un año, dos años más para hacer una alcaldía aquí en nuestra comunidad. Con las comunidades de alrededores, que tenemos seis comunidades indígenas alrededor, y con esas vamos a reunir condiciones para hacer alcaldía. Y así leen nuestros recursos aquí a la comunidad. ¿Ya están en trámite con todo esto o no han iniciado? Vamos a empezar recién, estamos en eso allá, como tenemos dirigentes nuevos, profesionales que recién se han graduado como abogados y todo eso, entonces, con ellos vamos a entrarles a hacer toda esta documentación, a seguir adelante, ya. Gracias.